A continuación, les presentaremos nuestra tesis titulada Diseño e implementación de un sistema para la detección de proximidad en camiones mineros que operan en minas de tajo abierto. Muy bien, planteamiento del problema. Tiene que ser mayor, volviendo los vehículos de sumo riesgo. Como podemos ver en la primera imagen, la zona roja es básicamente la zona de alto riesgo porque es donde se ubican los puntos ciegos. Y este pequeño punto rojo es donde se ubica un operador, dejando a su visibilidad la parte gris o ploma. ¿Y cuál es la consecuencia de que algún camión o alguna persona se atraviese en dichos puntos ciegos? Se puede ver en la siguiente imagen, donde podemos ver un auto aplastado por el camión minero. ¿Qué sucedió en la minera en Chile, en El Abra? Para poder conocer nosotros nuestra problemática, desarrollamos un diagrama de maquinaria, método, materia, medio ambiente y mano de obra. Sin embargo, nosotros buscamos enfocarnos en tamaño del equipo, falta de visión en los puntos ciegos y operador sin experiencia. ¿Por qué? Porque en tamaño del equipo lo que buscamos es que no sea este un inconveniente durante la operación. En la falta de visión de los puntos ciegos, nuestro sistema busca aumentar la visibilidad en dichos puntos. Y en el operador sin experiencia, lo que buscamos es que esta no sea una influyente al momento de que alguien trabaja. Ya sea alguien con o sin experiencia, tenga la misma posibilidad de operar correctamente el camión gracias a nuestro sistema. Como dato adicional, puedes ver en la siguiente imagen, los puntos ciegos del camión CAC 793-C. En la parte posterior, en la parte trasera, se puede ver que puede llegar a ser una longitud de 40 metros recién donde puede ver el operador la parte trasera. Dejando todo este ancho en una interferie para que tanto personas o vehículos puedan posicionarse ahí, siendo un gran factor de riesgo. Estadísticamente, el Ministerio de Energía y Minas nos dice que del 2000 al 2018 había una tendencia a bajarse, a disminuir, perdón, los accidentes en minería. Eso es un dato importante, ya que esto nos abre a nosotros la posibilidad de entender de que se está abriendo un mercado a lo que es seguridad ocupacional en el trabajo. Y es verdad, si nos damos cuenta en cómo ha ido progresando los avances tecnológicos y tan seguras en los trabajos, nos daremos cuenta que hay la preocupación por las empresas por implementar nuevos sistemas. Además del total de accidentes que se han visto, un 11%, como nos debe entender el diagrama circular, son debido a choques en contra, que son, mejor dicho, atropellamientos. Mi compañero Solano Medina. Bueno, estimados jurados, tengan muy buenas tardes. Yo voy a explicar sobre la conexión del problema. Para la conexión del problema hemos creado una caja de bra, donde se va a transformar la señal de entrada hacia la señal de salida. En la señal de entrada vamos a obtener la distancia. Se va a medir del objeto ubicado en la zona lleva hacia el sensor ubicado en el avión minero. También el sistema de visión en punta llevo va a transformar el voltaje hacia las señales de salida. Vamos a obtener una luz, un conido y una visualización. Ahora, en el diagrama de secuencias de la caja negra vamos a dividirlo en diferentes etapas. Esta es la etapa 1, va a ser la fuente de alimentación. Se va a enviar un voltaje hacia el sensor en la etapa 2. Este sensor va a enviar una señal de entrada, va a enviar hacia el controlador en la etapa 3. Luego va a enviar, este controlador, una señal de salida mediante la transmisión de datos en la etapa 4, hacia un bombillo, hacia una alarma o hacia un monitor. Siguiente realidad. Ahora, estas etapas tienen diferentes componentes. Estos componentes se van a diferenciar por un valor técnico y un valor económico. Ahora, mediante líneas vamos a unir... Vamos a tener cuatro atentativas. Estas líneas van a presentar, como se puede ver, en la matriz morfológica, de furgaciones. ¿Por qué? Porque los componentes comparten instalaciones con otros componentes. Ahora, una vez unidos en la matriz morfológica a las atentativas, vamos a crear un diagrama de evolución según la norma BDI 2225. En este diagrama de atentativas vamos a obtener una evolución AIPA y perfecta hacia nuestras atentativas, ¿no? Como pueden observar, vamos a tener en las ordenadas el valor técnico y un valor económico, donde la atentativa 2 nos va a dar un valor de valor puntaje. Es decir, la atentativa 2 va a ser la evolución a nuestra atentativa más adecuada. Bien, ¿verdad? Objetivos. Como objetivo general, será implementar un prototipo a escala para la descripción de prohibida en camiones mineros que operan en minas de cajo abierto para prevenir pérdidas humanas y materiales. ¿Por qué hemos elegido minas de cajo abierto? Ya que las paredes de las minas de cocavón nos enviarían una genial falta al operador, ya que ahí presentaría un objeto en la zona tierra para el operador. También tenemos los objetivos específicos. Como primero, sería calcular el costo de implementación del sistema para la descripción de prohibida en un camión minero real. En costos vamos a ver qué tan rentable va a ser nuestro sistema para la empresa, para la empresa a la cual hayan querido y a la vez instalar. Como segundo, sería demostrar matemáticamente la reducción del área integral de los puntos llevas de los camiones, con el uso del equipo para la descripción de prohibida. Matemáticamente nos va a dar un valor numérico en porcentaje que nos va a decir en cuándo hemos reducido la zona lleva con referencia al operador. Ahora va a continuar mi compañero Reyes. Atributos técnicos y económicos. Para nosotros poder comenzar con los atributos técnicos y económicos, desarrollamos un diseño que era básicamente un modelo de escala, un prototipo de escala, tal como lo planteaba mi compañero Jairo en los objetivos. Y en este caso, desarrollamos un prototipo de escala con componentes conocidos, con tanto placa de arduino, un LED y un buzzer, en tanto el LED y el buzzer funcionarían como las señales de alerta, el LED y el buzzer generaría el sonido. Y todo esto se reflejaría en una computadora, para que se pueda visualizar en forma de radar la ubicación del componente. Pro siguiendo, desarrollamos el diseño final, a partir del levantamiento de algunas observaciones en el diseño preliminar. En este caso, ya dimos cuenta de que un LED y un buzzer son componentes muy simples en cuanto para un prototipo funcional. Entonces, lo que hicimos fue reemplazar la potencia, que tiene más decibelios, mayor intensidad lumínica. De esta forma, serviría mejor para avisar al operador. Mantuvimos la pantalla de computadora, ya que todavía no será muy útil. Sin embargo, para este caso, ya configuramos a 40 centímetros a modo de prueba. En esta ocasión, nosotros ya no utilizamos una tarjeta únicamente de Arduino, sino que incorporamos una placa electrónica con diferentes componentes que requeríamos para que funcionara. En los costos de implementación del proyecto. Este es el costo aproximado para aplicarlo en la realidad. Es un costo que asciende más de 15 mil soles. Tengamos en cuenta que estamos suponiendo que es una instalación real. Para nuestros fines académicos, hemos hecho una simulación de las instalaciones de menor calidad. Pero para camiones, como en este caso que sustentamos, requerimos componentes de alta calidad y, por ende, tienden a tener mayor costo. Resultados para la implementación. Para los resultados de la implementación, a continuación les presentaremos dos videos. El primer video nos muestra el diseño preliminar y el siguiente, el diseño final. En el diseño preliminar, tenemos a lo que nosotros llamábamos nuestro prototipo escala. A continuación, como pueden ver, este pequeño camión, representa en sí un camión minero y aquí un vehículo liviano. En este caso, cuando... Y la pantalla, ese radar que vería el operador. En este caso, nuestro sensor, como pueden ver, gira. Y en el momento en que detecta un objeto en cierta posición, automáticamente envía la señal de luz y sonora para que el operador pueda escuchar y en la pantalla pueda visualizar dónde está ubicado dicho objeto. Ahora, en nuestro prototipo funcional, que fue desarrollado a partir del levantamiento de observaciones de aquí, ya teníamos una mayor integración. Conservamos este sensor debido a que era el más económico y accesible. Y en este caso, ya no estamos utilizando ni un LED ni un buzzer, sino ya usamos una circulina real. Y además, lo estamos implementando en un vehículo liviano, que fue lo más cercano que pudimos obtener a poder instalarlo en un vehículo pesado. Mantuvimos del radar para el operador. Y en este caso, de similar forma que aquí, como escucharon, la que se encargaría de emitir la alerta sería la circulina. Y todo esto se vería reflejado a su vez, se ve reflejado, perdón, en la pantalla del radar, en donde pueden visualizar el posicionamiento del objeto. En este caso, la interfaz es limpia, porque ahorita no hay nada. Sin embargo, cuando mi compañero se va a acercar, van a ver cómo alertar inmediatamente de su posición. Y a su vez, dará la alerta mediante la circulina. Mi compañero Jairo. Jairo, tu audio. En la primera imagen vamos a observar que la onda roja es la onda no visible, la onda nieva para el operador, que viene representado en un 42.53% del total. Y la onda amarilla es la onda visible para el operador. Ya una vez instalado el sistema, en el camión minero, se puede observar que la segunda imagen, en los dos encores, en la parte inferior y superior, se puede observar que la onda roja ha disminuido en un 29.29% y la onda amarilla está haciendo una diferencia de 24%, también reducido con nuestro sistema. También aquí mismo se puede observar que la onda verde va a ser la visibilidad para el operador. Siguiente redacción. Análisis de hostos. Como análisis de hostos, hemos tomado el hosto de un accidente mostal que puede estar accionado en una minería. Este se viene a ser un 106.102 dólares. En este hosto se han incluido varios aspectos, como puede ser el mismo seguro de la mina, gastos administrativos, la parada de plantas, reuniones, aplicaciones de seguridad. Como nuestro hebreco, hemos tomado el costo de nuestro sistema, que viene de 4.307 dólares. Este costo, cabe resaltar que no está incluido costo de mantenimiento, costo de seguimiento, que ocurre en Codewa y otros. Ahora, en nuestro análisis de inversión de nuestro proyecto, hemos oponido que en una minería haya ocurrido un accidente mostal. Y ahí mismo la minería haya adquirido nuestro sistema. Entonces, la empresa va a recuperar los investidos a partir de adquirir nuestro sistema a partir del segundo mes. Es decir, que va a ser muy rentable para la empresa, ya que a partir del segundo mes, va a recuperar los investidos. Le voy a pasar a mi compañero a ella. Conclusiones. Como conclusión general, tenemos que se implementó un prototipo funcional del sistema de detección de proximidad en un vehículo automotriz que detecta objetos a un radio de 5 metros. Como les planteaba inicialmente, a fin de las pruebas y de la ubicación en que nos encontrábamos únicamente lo desarrollamos a 40 centímetros. Sin embargo, el alcance de este prototipo funcional es a partir de los 5 metros. Asimismo, a través de una proyección de un radar, en un radar, como se vio en la pantalla, y de una alerta sonora-lumínica, que en este caso era la circulina, superando las expectativas iniciales que apuntaban inicialmente a la implementación en un prototipo escala, tal como se mencionaba en el objetivo principal a inicios. Objetivos, perdón, conclusiones específicas. Se calculó que el costo de implementación del sistema para la detección de proximidad en un camión minero real es de más de 15 mil soles. Asimismo, teniendo en cuenta que un accidente mortal puede llegar a ascender a 196 mil dólares, como lo mencionaba, me comentó costos, no únicamente nos estamos enfocando en la póliza, sino todo hasta incluido gastos administrativos, se puede inferir que el gasto por implementar el sistema preventivo es rentable. Asimismo, cabe mencionar que hay otro sistema, ya sea como de Caterpillar o de Fleet Safety, que brindan servicios similares, sin embargo, podemos inferir de que tal vez añaden costos como lo es el servicio de mantenimiento o el servicio de servidores, algo que en nuestro caso no necesitamos ya que es puramente un sistema electrónico. En segundo lugar, se demostró matemáticamente que el equipo para la detección de proximidad reduce el área integral de los puntos ciegos de los camiones en 13.24%, tal como mencionaba mi compañero Solano, esto sale a partir de la diferencia entre cuando es añadir nuestro sistema y cuando se tiene un camión convencional. Asimismo, hay que considerar de que en este caso esa área que nosotros estamos reduciendo es el área por decir de ataque del camión, es la parte frontal y además la parte posterior, quedando residuos en la parte lateral, sin embargo, por la operatividad del camión es muy difícil de que el camión tienda a hacer giros tan brujos como para ocupar estas áreas y el área que más importa en este caso sería la parte frontal donde nuestro sistema lo abarca. Recomendaciones. Se recomienda verificar el sistema eléctrico y electrónico del sistema debido a que deben estar correctamente instalados y los componentes no deben presentar el gas. Por ejemplo, una inquietud ahí que debíamos tener era cuando instalamos la placa electrónica en el prototipo funcional. En este caso, se dañó un poco la placa y dejó de transmitir corriente a través de las conexiones de cobre, a través del cobre que tiene la placa y no generaba y no funcionaba correctamente. En segundo lugar, antes de instalar el sistema se recomienda limpiar la zona, en especial donde se ubican los componentes eléctricos y electrónicos, ya que el polvo tiende a generar fallas en los circuitos. Esto nos ocurrió como caso en una circulina cuando estábamos funcionando en el prototipo funcional por el constante ambiente se deterioró y dejó de sonar. Tuvimos que hacer un análisis, una limpieza y determinamos que había mucho polvo en su sonar y efectivamente esa era la causa de que no estaba funcionando correctamente. De ahí parte nuestra recomendación. Eso es todo. Muchas gracias. Francisco. Listo. Una pregunta. El título del proyecto. ¿No podemos ir hasta ahí? Sí. Ya. Ok. Diseño e implementación de un sistema para detección de proximidad de camiones que operan en las minas de tajo abierto. ¿No? Ok. Pero según escuché tu proyecto es para seguridad ¿no? Sí, correcto. Sí. Entonces eso debería ir acá en el título ¿no? Porque acá no te habla nada de seguridad ¿no? Entonces lo que tienes que poner en el título es para qué para qué haces esa implementación ¿no? Para qué haces ese diseño. Ok. Entonces tu objetivo es evitar accidentes ¿no? Y eso no te dice en el título. Habría que mejorar ahí ¿no? Después en el planteamiento del problema ahí indicas accidente por atropello ¿no? Pero solamente hablas por atropello ¿no? Cuando tu tu proyecto está abarcando no solamente accidentes de de atropello de atropello a personas ¿no? Sino también daños de daños de materiales Y bien eso es lo que indica en en el proyecto en la parte de planteamiento del problema ¿no? Después otro punto importante es el diagrama de Ishikawa Ustedes ahí en el punto de mano de obra ¿no? En esa dimensión de mano de obra ¿ustedes consideran que ahí debería de ir falta de visión en los puntos ciegos del camión? Lo consideramos porque en ese caso la mano de obra el operador es lo que le falta ¿no? No tiene visión en muchos puntos ciegos Pero entonces si cambiamos de operador con alguien más experimentado ¿se va a eliminar estos puntos ciegos o va a permanecer? No va a permanecer Entonces no es por operador sino es por maquinaria Claro Sí, correcto por maquinaria Bien Después en la justificación que vi en el proyecto no había cuantificación indicaba de que hay accidente y toda la narrativa sustentando al proyecto más no existía cuantificación entonces en la justificación debería debería existir cuantificación Sí, correcto es parte cualitativa bueno es una parte que ya habíamos desarrollado en paralelo con el asesor y nos dijo que de repente era la forma en cómo vendíamos ¿no? y nos enfocáramos en la parte cuantitativa en los objetivos Sí, ok todo todo cliente toda persona quien te va a comprar el proyecto siempre siempre o sea él lo 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 que va a ver no es la parte bonita ah ok este la solución que te doy tiene un bonito color tiene tiene un aroma este muy agradable tiene un acabado espectacular o sea si tú le hablas de eso bueno no te termine de comprar cuando le convences al cliente cuando le dices oye esto te va a costar este proyecto te va a costar esta cantidad pero gracias a esto vas a ganar esta cantidad ok entonces vas a por la por la diferencia te va a permitir ahorrar esta cantidad ok ahí el cliente recién dice ah ok entonces sí sí me gusta tu proyecto entonces ¿cómo lo convences al cliente de forma cualitativa ¿no? cuantitativa ¿no? más no cualitativa ¿cambios? ¿alguna alguna pregunta? sí tengo algunas preguntas a ver nuevamente título por favor de acuerdo pasemos al título ahí ustedes han colocado diseño e implementación de un sistema para la detección de proximidad en camiones mineros que operan en minas de tajo abierto ustedes no han implementado ningún sistema de detección en ningún camión minero de acuerdo lo más es realizado en un prototipo funcional por eso pesijo pero acá dice que han implementado un sistema de detección de proximidad en camiones mineros entonces si ustedes no han implementado no han colocado eso no está instalado en ningún camión minero no está implementado segundo este sistema sistema que le han puesto es un sistema en arduino una electrónica muy básica lo que ustedes han desarrollado es un prototipo de acuerdo han desarrollado un prototipo y han hecho pruebas del prototipo y lo han hecho en un automóvil liviano este tipo de componentes que muestran en su en la lista de partes de su sistema son componentes de uso digamos doméstico para efectos de uso en un ambiente minero las condiciones ambientales de operación son muy agresivas empezando por el primer punto el polvo entonces si tú pones este tipo de sensores de proximidad apenas se esté operando un día de verano un par de horas ya tiene una capa de polvo tan gruesa que no va a detectar nada entonces como sistema está incompleto de acuerdo los componentes que han utilizado como digo es para uso académico para uso familiar doméstico pero para uso minero no creo que esto puede implementarse porque es demasiado débil no tiene la robustez ni la confiabilidad para que opere en forma constante durante una jornada de trabajo el operador tendría que estar saliendo de cabina constantemente para estar limpiando entre otras cosas ¿cómo resolverían ustedes eso? ok en este caso nosotros utilizábamos ese sistema porque el software bajo el que estábamos utilizando no se adecuaba al PLC no era esa sincronización y bueno y por eso decidimos continuar con dicho sistema ubicamos otro sensor ahorita en este caso estamos utilizando un SRF04 para las pruebas pero a fin de cuentas el que requeríamos nosotros era un 08 pero por un costo más elevado ya no lo pudimos adquirir siempre también pasó por nuestra mente utilizar un sensor que es muy diferente a este tipo sino que claro su comunicación era más con el PLC y no era con la ruina con la comunicación C++ yo como idea lo veo que está bien propuesta pero el título abarca demasiado mucho más de lo que realmente han desarrollado por lo tanto mi sugerencia sería que se insere un poco más ese título porque estarían induciendo a pensar que han hecho algo y en la realidad en la práctica están mostrando algo parecido pero no lo que ustedes han indicado en el título ¿de acuerdo? básicamente eso después también tiene que ver la altura donde va a trabajar el rector o sea la altura de barrido porque tiene que ser un barrido en forma de plano tanto en eje X como en eje Y y normalmente el barrido tiene que ser a partir de cierta altura es decir de aquellos objetos como una camioneta o una persona que pueda ser detectado frente al camión otra tiene que también saber discriminar que por ejemplo no vaya a estar próximo de una pared o esté próximo del talud y lo detecte como si fuera un objeto un obstáculo y tendrías a tu a tu circulina trabajando constantemente generando posiblemente hasta cierto nivel de estrés en el en el operador del camión a ver y cuáles cuáles serían los costos de mantenimiento no si si lo pensaron en para esta solución y los costos de mantenimiento anual y cada y cada qué tiempo se harían en este caso nosotros consideramos únicamente ya la instalación el mantenimiento como es propiamente visto no es un sistema que requiera digamos de constante monitoreo sino ya es propiamente independiente se instala y como mencionaban ustedes es propio de que tal vez ahí falla en el tema del polvo de que pueda tender a a fallar entonces en ese caso nosotros ya habíamos considerado de que correría por parte de la empresa tener este este sistema digamos este funcional nuestra parte sería mostrar el funcionamiento y determinar que realmente está operando no no incluimos nosotros el servicio de mantenimiento ya que lo tratamos de hacer lo más independiente posible bueno lo ideal es no recargar de problemas al cliente sino darle una solución integral sí de acuerdo igual como mencionaba no consideramos tal vez el hecho de que esta información se vaya tal vez es una base de datos o se procese en alguna nube y brindarles más servicio de mantenimiento en cuanto a los sensores cambiarlos cada vez no simplemente en la instalación y una vez que fallase a reemplazar componentes o a verificar el sistema en este caso en todo en todo caso tal vez lo lógico hubiera sido proponer una solución lo que ustedes quieren presentar como un sistema de prevención pero con dos cálculos uno o con dos metrados uno con el prototipo que han desarrollado y otro con los componentes que supuestamente se utilizaría en un equipo real que esté diseñado para operar en un camión minero en condiciones extremas porque cuando se hace el diseño de algo siempre se consideran las condiciones más desfavorables de operación y en función de eso poder implementar o no implementarlo proponer qué es lo que iría ustedes presentan un prototipo y luego reemplazan esos componentes de su prototipo por componentes entre comillas reales aquellos que sí realmente irían en un camino minero de acuerdo algunas cosas posiblemente se puedan seguir utilizando no se tiene que reemplazar todo pero otras cosas necesariamente sí porque de un prototipo a algo real hay una diferencia muy grande entonces eso es lo que me parece que está faltando en este trabajo sí de acuerdo ok este gracias francisco carlos tengo aquí un montón de 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 sugerencias reyder y solano este bueno ya les quedó claro que el título tenía que haber sido otro lo otro es el diagrama de bloques en el diagrama de bloques o en perdón en la caja negra la caja negra tú tienes que poner las funciones y lo que has puesto es este los los este como como colocarían los 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 implementos me parece por favor pon la la caja negra solano ¿cuál serían las funciones de cada uno de esos pasos? por ejemplo las funciones sería lo primero sería enviar una la entrada en la distancia ¿no? el el enviaría la distancia del avión minero y enviaría una la distancia la función de la distancia en la genial de salida sería la junción quería enviar una alerta a la luz unida en la pantalla de la lápiz ahí tendrías que mirar cuando uno usa el BDI 22-25 tiene que tener claro la caja negra para luego hacer tu matriz morfológica que está en la siguiente que como bien dice el profesor está está no con el tema que estás colocando como título sino con respecto al prototipo lo que me lleva a a dudar con respecto a los costos en realidad los costos ya preguntó el profesor francisco o sea es la matriz morfológica del prototipo pero los costos son del del sistema real te das cuenta no hay mucha concordancia tengo estaba revisando el documento y también en cuestión del estado de la tecnología muy bien han puesto lo de CAT ¿no? el sistema CAT no encuentro que el paper tenga que ver con la solución si no está relacionado con la problemática me puedes este me puede uno de los dos explicar qué influye el paper a modo de solución en su proyecto el paper internacional si con respecto al paper básicamente de igual forma buscamos información que brindara la solución pero la información que adquirimos nosotros será en relación a estadística para sustentar más la problemática tiene razón esa parte y de igual forma le consultamos a nuestro asesor si era información viable ya que era información por la fecha y porque se relacionaba directamente a nuestro rubro y justamente enfocándonos en eso si nuestro paper valía de alguna forma para que nosotros podamos darle más énfasis a la importancia de implementar este tipo de sistemas en cambio de dinero por eso fue la razón de que nosotros nos mantuviéramos con ese paper pero ahí sí tiene bueno ahí sí el paper tiene que ser de que ya exista y bueno si los objetos específicos ya saben ustedes tienen que ser cuantificables cuantificables porque mejorar a calcular yo puedo calcularlo con referencia a que no este eso también es algo que quisiera que les quede no que les quede claro o sea yo la parte metodológica ahí este bueno podría podría haber hecho un poquito más de cosas pero los felicito los felicito porque como proyecto final como proyecto final es interesante solo que la forma tal vez ha podido ser una una diferente ¿no? gracias Francisco ok gracias también una última acotación con respecto a la presentación del trabajo por ejemplo en la página 50 50 51 52 hay unas figuras de conceptos de solución que han sido dibujados a mano alzada en un documento en una tesis no es recomendable presentar ese tipo de figuras es de muy bajo nivel por lo tanto por lo menos dibujenlo en autocad o tal vez en algún otro software de modo que esas imágenes no se vean hechas así a mano tipo foto entonces tienen que mejorar esa presentación porque eso resta calidad al texto como un todo ¿de acuerdo? cuando estamos hablando de la parte de formas del documento hay varias varias imágenes que están dibujadas a mano alzada parece que fuera con la A y ya se ve en el fondo letras que es la parte posterior de esa hoja que han utilizado para dibujar aquellos conceptos de solución entonces eso tiene que corregirse sí o sí no puede estar imágenes de esa calidad sí correcto profesor con respecto a las imágenes tanto que hemos utilizado en la matriz morfológica como en esos conceptos de solución ya sea porque en ese caso sí claramente nuestro asesor nos indicó de que fuera mano alzada porque claro nuestra idea inicial era hacerlo mediante imágenes hacer como un tipo collage entre diferentes componentes pero sí nos mencionó de que lo que dibujáramos en la matriz morfológica se reflejará también en nuestro concepto de solución para que tuviera coherencia entre el dibujo no ha sido tal vez de nuestra parte intencional o de una forma de hacerlo digamos simplemente tan simple sino que ha sido un objetivo que nos flamó el asesor dibujarlo todo mano alzada para que el concepto de solución se viera que es suyo porque como nos mencionaba si ustedes tal vez agregan una imagen o algo que se pueda ver mejor se va a interpretar que tal vez lo han adquirido de internet o han obtenido las imágenes de algún autor en ese caso como si nosotros lo dibujamos directamente no hay posibilidad de que puedan patentar y decir de que de alguna forma lo hemos copiado la solución bueno entonces en ese caso no voy a a a contradecir el trabajo distraído pero este si tú me pones la imagen de un sensor capacitivo que lo digo en esa mano lo vas a tener que tomar una imagen o a no ser que tengas el sensor en manos entonces es la misma cosa pero bueno de todas maneras una tesis no se presenta este tipo de de imágenes de esa calidad ¿de acuerdo? listo entonces chicos mi recomendación es que traten de corregir aquellos que se los han presentado el título en general el trabajo en por sí está bien hecho no hay que negarlo está bien planteado está bien desarrollado lo han explicado bien pero hay detalles que ya escapan de una observación normal los cálculos que han desarrollado la secuencia de de presentación de todos los puntos se nota que está bien trabajado pero hay cosas que son necesarios corregir como por ejemplo la magnitud del trabajo en el título da la apariencia de que ustedes han hecho algo mucho más grande y luego vemos que no es así entonces esa parte es la que más se ha resaltado por lo demás he estado bien trabajado y bueno les deseo éxitos en su futuro es todo por mí igual por mí bien muchachos hay cosas por mejorar antes que llegue a manos del cliente tiene que por mí es todo Silvia sí también por mí es todo lo que podríamos hacer ahorita es por interno vamos a calificar las las en el formulario que ya conocemos chicos nos van a esperar unos minutos para que nosotros deliberemos y calculemos la nota profesores Carlos Valdés y Francisco les voy a estar escribiendo cuáles son los valores al chat privado ¿no? del mismo Cisco si ustedes están de acuerdo primero completen el formulario y después yo les voy a poner la 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 numeración les parece si están de acuerdo claro por favor este Reider puse la vista el el PPT la presentación de PPT para que se se vea grabando ¿no? la el exacto pero gracias 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 Gracias. 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 Escucho, profesor. Ya, este, por parte, bueno, sería el objetivo. ¿Algo que adicionar, este, Carlos? No, solamente desea les éxito a los chicos que se sigan preparando siempre en su vida y con respecto al trabajo que han presentado, que corrijan el título que abarca demasiado con respecto al contenido del mismo. Entonces, esa es la observación mayor. Por lo demás, está bien desarrollado el trabajo de ustedes. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Silvia, Carlos, Francisco. Bueno, lo que, felicitaciones, chicos. Lamentablemente, yo sí soy portadora de la mala noticia, en estos momentos, por regulaciones y por la emergencia sanitaria, el ministerio no está recibiendo expedientes del título. Para que hagan su trámite de título hasta que pase la emergencia. Lo que ustedes podrían solicitar, si es que lo necesitan, es una constancia que han aprobado a sustentación y que, bueno, ya están listos para realizar el trámite de título. Ya, eso es lo que está, este, este, este momento, ¿no? Yo me imagino que eso se va a tener que solucionar ya en el mes de septiembre, octubre, que se levante la emergencia sanitaria. Ya, pero, bueno, pueden ir avanzando. ¿Está claro? Disculpa, Meli, que la pregunta sea mía. ¿Esa solicitud te la hacen a ti? Claro, eso, eso todavía tenemos que esperar porque no sabemos cuál va a ser el proceso, si el ministerio, si se van, si nos vamos a acercar al ministerio a hacer el trámite o va a ser todo por mesa de partes virtual. Eso está construyendo en este momento el ministerio. O sea, no quiero dar ninguna información mientras que no tenga las reglas claras, pero lo que te su podría otorgarles es una constancia de que han aprobado la sustentación. Pero avanzar con hacer el trámite en estos momentos, lamentablemente, no lo podemos hacer porque no hay, no hay, no hay trabajo en el ministerio. ¿Alguna pregunta, chicas, al respecto? Ok, muchas gracias por todo este. Sí, más bien, señorita Elizabeth, una consulta con respecto a eso que menciona al procedimiento. O sea, nosotros tenemos, mejor dicho, que estar atentos a que Texum nuevamente reabra sus, reabra sus funciones para acercarnos personalmente a solicitar ese trámite. Exactamente, exactamente. Entiendo. Ya, entonces, ahí recién le vamos a decir cómo se va a hacer. De repente, no necesariamente se van a tener que acercar, sino todo va a ser en forma virtual. No sabemos cuál va a ser el protocolo del ministerio de educación, porque eso ya no lo tramitamos nosotros, sino el ministerio. Ya, entonces, cuando, bueno, cuando ya Texum nuevamente reabra sus funciones, yo puedo mandarle a usted un correo preguntándole ese dato. Por supuesto. Claro, claro, esa es la idea. Esa es la idea. Ok, muchas gracias. A ti, y nuevamente felicidades. Me uno a las felicitaciones de los docentes y de Elizabeth, de la señora Elizabeth. Un gran cariño, ¿sabes? Reider y Solano, por ustedes. Entonces, mil felicitaciones y que sigan los éxitos. Gracias, profesora. Muchas gracias, señorita, por el apoyo. Silvita, un favor, ¿nos podemos quedar conversando? ¿Ya? Con Jorge Bastante, también, que está en el grupo, ¿ya? Para conversar. Voy a apagar la grabación y estamos en contacto. Ya, Regio, te espero. Gracias.